El mago Mano arriba la mujer es hasta abajo con tempo Eh, este es el paso, el paso que traigo yo Mano arriba la mujer es hasta abajo con tempo Yo le meto a la nota, esa chica se me pone loca Me gusta cuando tú me tocas, vente mano que hay que pa' llevar Si esto fuera un juego, juego, si esto fuera un juego, juego Si esto fuera un juego, juego, yo no me dejaría ganar Ella dice que va a ver Si le conviene Si está conmigo la hará sentir bien Ella dice que va a ver No fui muy automático, me siento muy muy rápido Ella a mi lado, me llamas alucinado Y estoy por ella vivo hoy Tranquilito estoy, en la mirada la tengo yo Yo soñaba contigo, tú no sueñas conmigo Te quería de lo lindo, la pasábamos tan rico Cosamos, casamos juntos, se acabaron en segundos Y las cosas que te hacía se las trajo este punto Vivo en pause y en automático no es fácil Aquí la vida sigue dando pasos de gigante Se borraron los recuerdos, se borraron las cosas Pasa la lluvia de mi auto, la borró mi mamá Dale, la noche está de fiesta La noche es de nosotros Juntemos el sudor Dale, papi, dame todo Acércate a mi cuerpo Ni parte, ya lo veremos Sintamos este flow ¡Gracias! 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 ¡Gracias!